GOLF BOY CLICK El Juanito siempre tarda mucho en despertarse Se desvela mucho o no sé Pero él es ya un tío que se tiene que levantar tarde Entonces el día de hoy vamos a andar con él todo el día Y pues vamos a movernos con ellos A ver qué tal nos va Pero sí, apenas vamos llegando De hecho vamos llegando también de la rodada Está algo sucio ya el carro Tengo que quitarlo todo esto y lavarlo Si no se va a quedar manchado Pero se ve súper bien Entonces, pues bueno, el día de hoy comenzamos en esta casa Es puente, es puente Entonces esperamos que haya lugares abiertos Porque según yo, como es día del trabajo No va a haber mucha gente trabajando Pero pues quién sabe Ellos me dijeron que sí van a abrir Yo no estoy seguro, la neta Pero pues el chiste es estar con ellos todo el día Y ver qué tal nos va con No, es uno de pinzanes, qué pedo A ver qué tal nos va con Juanito Pero pues bueno, vamos a tocar y ver qué rollo Amigos, ya salió ¿Ya está listo para jatar, hijo? ¿Ya? ¿Aquiere chambear o qué? Y hoy es lunes, día del trabajo Pero es un patrón, me manda ya lo que te puedes imaginar De hecho no es nada abierto ahorita Pero hay que jalar Hay que jalar Ah, bueno, ¿cómo le dijiste? Al mercado de abajo No, ¿la camioneta cómo le dijiste? La pushy water Ay, qué bruto, fue un calicero Hoy es lunes, día del trabajo ¿Ha sido el día del trabajo? ¿Al mercado del mar? No, al mercado del mar, sí ¿Al abajo? Al abajo también ¿Pero el día del trabajo? No, el día del trabajo no Ahí vamos a conocer a todos los negueros que están ahí A los que sí van a trabajar el día que no deberían De hecho, me imagino que es muy difícil para que alguien no abra buen mercado ese Porque ese mercado abastece Mucho Pero si hay muchos que no abren No, sí, pero me imagino, o sea Que a lo mejor hay esa obligación abrir Porque si no, nunca vamos a ir a comer Puede ser No, gente irresponsable Pero bueno, amigos, ahorita vamos de camino para allá A ver qué tal nos va Ya también, ya lo vieron de día Porque en la noche lo vieron Pero no fue lo mismo Estaban trabajando Del verde, sí, cierto Sí, se ve mejor de día Que de noche Pero a ver qué tal nos va, amigos Está muy chida Sí, mucha gente me conoció por el tema del policía de Dubai Y ahorita ya están ahora con este Pero ahí va Amigos, vamos llegando ya a Mercabastos Hola, chaval Porque aquí hay otra catera y todo, ¿eh? Fue este, ¿no? Seguido algo No, seguido nomás como que se movió Seguido con un pepino Tiene que andar en vergas Y de todo La gente anda jalando aquí Aquí está chambeando Yo salí de aquí A la madre, ¿eh? Casi pasas ¿Qué? Ah, sí Aquí tienes que tener mucha habilidad para Para pasar Para pasar Por ejemplo, la jazz aquí No puedo dedicar Así está abierto ahí los dos ¿Qué es lo primero que vamos a comprar? Vamos a comprar fresa Yo voy a comprar En la casa La rosita fresita Yo voy a comprar Esta fresa viene directamente De Aguanistán, güey Empresa buena Empresa No quedan los helicópteros También Aquí hay todo Aquí hay todo, ¿eh? Bueno, amigos Aquí de hecho fue donde yo vine a comprar los dulces Cuando me regalé al team Perdón Todavía estuvimos enfermos Pero aquí fue donde compramos las cosas No vine en esta parte Era más para allá, este lado Pero bueno Aquí fue a ni todo eso Que necesito comprar cosas ¿Ya habías grabado o no? ¿Ya habías grabado o no? Aquí no ¿No? ¿Por qué no has aprovechado de grabar? Para pensar que somos reporteros ¿Cuánto compras? ¿Una caja? Dos toneladas De repente Hola, güey Buenas Buenas Y bueno, güey Esto es De hecho, muchas veces cuando vengo del gimnasio Guardo energía porque me la llevo cargando cajas ¿Cuántas no no es? ¿Eh? ¿Más de tres o de qué más? No, pues a veces Ahorita vamos a ir por cacahuate Cacahuate son como Como 300 kilos cacahuate ¿No más? ¿Ahora me vieron? Sí, más o menos Allá está la jazz ahorita Vamos a pegarla ¿Ya ves lo que te estaba diciendo? Necesitamos una franquicia ¿Eh? Sí, güey Ahorita lo que estaba haciendo jazz Es vender Hasta acá en Mercabastos Acabamos de vender 300 charolas Y sí creo que las vendas, güey Aquí sí creo que las vendas Muchas, güey Aquí sí creo que a la gente le guste, güey Dijo que querían cinco ¿No? ¿Al cinco? Sí Pues sí, dijo que quería una la muchacha Una ella Y creo que uno para los dos pasos Nunca les había tocado, ¿eh? Venderle a alguien Alguien acá está lejos Es cierto, me preguntaron Me dijeron que si Ya teníamos servicio a domicilio Pero no sabía que nos conocían Pues si no vengo Pero no sabía que nos conocían Tenemos servicio a domicilio 10 kilómetros a la ronda Pero vamos a hacer una excepción Como esta, ¿no? Una de estas Pero porque ustedes vienen Todos vienen Ajá, todos vienen Amigos, siguiente parada Cacahuates Que es lo que más venden Al igual que el pepino Normalmente vamos a la fábrica de Charlie Pero está cerrada O está Charlie adelante de vacaciones Ahorita por lo pronto Vamos entonces ahora para acá A ver qué compramos de cacahuates Güey, yo soy súper fan de esos cacahuates ¿Los japoneses? Sí, güey Siempre he sido fan Amigos, venimos a otra tienda Porque en la otra no tenían Y no habían dicho Que necesitaban tajín ¿Tajín? Ay, mira qué bonito ¿Cuánto te digo? Mira, un tajinzón Amor, ¿y si compramos este? Ajá ¿Para qué, amor? ¿Para qué le echas de ser esto? Pero está una cara, güey ¿Cuánto? ¿Esta cara? 120 Pues dice que Lo vamos a tener que en 550 O sea, ¿verdad? No Amor, mira Esos podemos ponerlos en la... ¿En los que venden? No, en la carne seca Ah, sí, cierto La cara Güey, son buenas ideas Oye, ¿nomás este no? No sé ¿Por qué vamos a salir el martes? No sé ¿Mañana es martes? Mañana es... Ah, no, no Mañana no quiero venir, amor Pues aquí va a salir mañana Ajá Dijiste que hasta el jueves Entonces, pero sí, ¿les damos con ese chamoy? Claro que no Entonces, me llevo otro para el miércoles ¿El miércoles no vas a venir? Dijiste jueves ¿El miércoles o jueves? No ¿Y si se acaban las gomitas Para el miércoles? No, mames No sé si hay más gomitas que... Que Disneyland ¿Qué Disneyland? ¿No hay palitos, eh? Sí hay No hay palitos, no hay No hay palitos, no hay Pero si hay No, güey, siempre que uno de allá siempre se lleva algo No, pues yo también lo haría, güey Ya compraron de que los cacahuates Los charro loco Y pues ya nos vamos Este todo el chamoy y todo Entonces, llegamos a comer Bueno, desayunar, más que nada No, tú ya acabaste, güey Ya me pedí un cóctel y un agua de hierbo Bueno, está muy bueno Está muy bueno, la verdad No, estos son tus palillos, ¿verdad? Ah, sí Es que unos, bueno, se equivocaron Nos dieron el sushi equivocado Tú lo piste sin alga, ¿no? Sí Ah, sí tiene Ah, ok Pero bueno, pues provecho A todos los que lo vayan comiendo, amigos Ahí vamos a comer el sushi Bueno, desayunazos Bueno, amigos Después de ya comer Se ve muy bonito ese carrito Y esto Ah, qué asco Justo aquí Y justo Y eso es porque estaba limpio, ¿eh? Justo Está muy cóctaro Pero una popo fea, fea Muy bueno, amigos Estuvo muy rico aquí el comer el sushi Está muy, muy bueno De hecho, hasta que me quedé lleno Yo esperaba Yo creía que ya no iba a llenar, pero sí Pero Pues bueno Ahorita ya vamos de camino A ver, Juanito ¿Qué sientes que siempre que vayas a algún restaurante Te reconozcan y te den regalos? Está muy perro, güey La verdad, muy chingón Que te inviten ahí un ¿Qué fue lo que te invitaron? Como sushi, ¿no? Me invitaron Mini sushi Un mini sushi Y me pusieron el plato Juanito Muy bonito detalle, ¿eh? La neta Me siento muy perro porque, mira A pesar de ahorita que andamos Medio apagadones Pues siempre la gente Nos sigue reconociendo bien Digo, hoy vas a subir el video De, ¿cómo se llama? Vestido de Hoy voy a hacer un video Vestido de vieja Entregando Charolas Charolas En una moto Con el Beto Mucha gente estaba esperando Que se haya un video con él Y vamos a hacer Voy a subir el día de ahora Güey, ¿cómo te atreves A vestirte de mujer? ¿Qué te dice Jazz? Pues me gustó Yo le pincé la boca ¿Yo le pincé la boca? Pues es que, güey, mira La neta No soy una persona machista Güey, si yo fuera alguien machista Pues hay gente que no tolera Ni las personas que son de otro sexo Que, ¿cómo? No es de otro sexo ¿Cómo se dice? Que son de propiedades sexuales diferentes Ajá, diferentes Y la neta Yo no Yo la verdad que respeto mucho Todo eso Y me siento Pues yo me siento Como, o sea, yo Normalmente Me siento bien a gusto Vestido de mujer también Oye, ¿te pusiste vestido? No No, no me pincé la boca Y peluca Pero, güey Es la reacción de los clientes Digamos Imagínate dos, güey En la motito Con la mochilona del rap Qué chido ¿Nos falta algo de comprar O ya es todo? Sí, al Sam's Ah, nos falta ir al Sam's Mira Se me dieron todo Platos Esto es lo que hacemos Casi todos los días, güey Comemos Llegamos al Sam's Ya Por eso a veces Llego bien cansado, güey Ni tiempo de Agarar Y luego tienes que preparar Camarón y todo, ¿no? Hoy sí Hoy sí Porque No vienen Dos empleados Que tenemos Ah, ok Pero entonces Vamos al Sam's Amigos Llegamos a Sam's Vamos a comprar ¿Qué vamos a comprar aquí? Papas Poquitas papas Son poquitas Cinco bolsas Unas 150 papas Vámonos Pero no No, qué carrito Ay, quizás ¿Cómo lo estás viendo enfrente? No, pero ese es el guano Pero vamos a apuntar Pues sí Si está aquí es por algo Siempre me toca Me he enverguido en los carritos Ah, sí, también Nunca le toca un carrito Que Ah, no, ahí se avisa Cliente, el centro de carritos No funciona O sea, si se alejan Si se alejan De la parte de Del Walmart Se bloquean ¿Sí se bloquean? Ahí están Aviso a los clientes Si pasa la línea amarilla Se bloquea la rueda ¿Ves? Pero bueno Ya conseguimos Oxidado Mira No, agarras el otro No, tal vez este Este está rejudo Está livianito Sí, son chidos No, es que son como los carros nuevos Los carros viejos son los buenos Son chidos Estamos en Sam's Vamos a agarrar Sabrita ¿Cuáles son las que más se venden? Esos, sí, los dos Los dos Los dos son los bonitos Pero sí son los más buenos Para mí también Compramos chips Chips originales Para que vean ¿Nomás llevas tres o más? No, nomás tres Porque ya hay Dos O sea, ¿esos tres se duran Para el fin de semana O hasta cuánto? Para hoy ¿Nomás para hoy? Sí Ayer compramos cinco Y aquí era atrás Wow ¿Cuál es el otro 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 Oh, los pixarolas ¿No ponen o qué? No No creo que sepan buenas Con todo lo que le ponen Las pixarolas ¿Quién sabe? Pero no creo Ajá, no tampoco creo Creo que estos No son muy fan La gente de comer estos ¿Solos sí? Bueno, a mí me gustan solos A mí me gustan solos Pero no hay mucho Ajá, no hay gente Que los Ajá, exactamente Doritos sí Sí creo Miren, amigos Dos por ciento de cinco ¿Esos son los que llevas? ¿Esos son los que llevas? Sí, esos llevo Ajá ¿Cuántos? A ver Esos son unos Unos diez ¿Diez de estos? No No, y aparte Hay otros quince Ya no ¡Hala! Cinco, seis Me siento como si fueras En una super peda Güey Y estoy comprando La botana De la peda Esto se atrae A las chicas No, no Me gustan Cinco, cinco, seis Rufles casi Y ranchaditos Seixito Está bien Y Y ¿Cuáles son las naturales? ¿Las ahoritas? Sí Las ahoritas Ah, ok Sí, debe de haber Deben de estar por allá ¿Por acá, por el otro lado? Sí ¿No son esas las amarillas? No Es que esas están más Son pocas caseras Ah, ok Llevamos esto Porque ya tenemos stock Pero no Nunca Pues Compramos así como para De más De más Ok ¿El chile de allí cuánto te dura? Y la neta, sale más barato Compras en la sabrita, güey Sí Digo, tú lo fuiste Como descubriendo Con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo Vas descubriendo De hecho Eso que aguanta usted Día que compraba, güey Yo con el paso del tiempo Te vas dando cuenta Y mejorando los precios Como en el mercado de abastos Sí Personas que quieren Emprender algo Muchas veces te dejan el pepino En 10 pesos el kilo aquí Y enseguida te lo hacen en 5, güey O sea, es algo Sí, casa Tienes que andar averiguando Pero poco a poco Vas aprendiendo, güey Ahora siento que gasto menos Como cuando bastaba la primera vez Ah, claro, güey ¿Por qué? Porque ya estoy viendo más los precios Y ya tengo más o menos A dónde llegar Siempre Así ¿Y ve? ¿Cómo vas? Ahí va Ahí va Demasiado Aparten a las papas Que dicen caseras, ¿no? Esto no es nada, güey Llevamos a veces Pero tenemos stock allá No me tocó, güey Esa temporada No, ¿verdad? ¿Verdad decir que está tan lleno o no? Bueno, porque no vas a agarrar bolsas allá Vamos a agarrar bolsas allá Acá está la papa Ya estamos de regreso En la casa de Juanito Después de un buen rato Nos quedamos platicando ahí en el camino Y vean nada más Ahora lo que toca Estamos esperando el camarón Bien a gusto Lo más que Yo me lo pelo arriba En la película Arriba Pero ahorita me tocó Aquí en la cocina No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Es tu pan de cada día Me estabas diciendo, bro Por el momento sí Ahorita sí Normalmente este jale Lo hace Tenemos Contratamos a una señora Para que nos limpie la casa Y hace También esta clase de trabajos Y una morra Pero no vinieron las dos Porque ahora procedía el trabajo Y entonces les di la opción De que quisieran venir a trabajar O que hasta el jale Bajo amenaza como todo Patrón, ¿me entiendes? Pero pues no vinieron O sea, estos sí te los trajiste, ¿eh? El día del trabajo Yo siento que sí va a estar Muy lleno hoy, güey Ojalá y sí Ojalá y sí Porque como todos están descansando Mira, güey, yo la neta Como dicen No nos podemos dar el lujo, güey De cerrar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es un negocio nuevo Por ejemplo Si ustedes tienen un negocio De comida o algo así Lo que yo he aprendido ¿Cómo vas a cerrar los domingos, güey? Que la gente descansa, pues Es un sacrificio que tiene uno, güey O sea, yo sé que ahorita Estuvieron en otra parte En la playa, qué sé yo, güey Pero es un sacrificio Que se tiene que hacer Para luego, después Después, sí Para ver fruto, güey ¿Me entiendes? Ahorita ya hice un pequeño spoiler Bonito, pero estamos platicando De una ida a la playa Ojalá y se haga Nomás es un pequeño spoiler Que podemos darle Pero sí Yo te metí la idea De irnos a la playa Yo creo que ya tenías, pues Pero irnos todos juntos Estaría chido Y descansar Como la última vez que fuimos Exactamente, güey Me la pasé muy bien, güey Muy bien Sí En el Sport Bar Esperemos que Unas tres semanitas Unas tres semanas Para ir a Vallarta Porque después A lo mejor Y ponemos a irnos En los compañeros de Cancún Sería muy chido La neta Sería chingón, güey Creo que te falta Aparte de esto Del camarón Ya nomás Ya nomás ahorita Me vienen a picar La fresa y la verdad Ya es todo lo que sea ¿El pepino ya está? Sí Yo cuando llego Yo siempre voy Y hago las compras Y ya los morros Ya están Preparan todo Sí, están preparando Todo ya Ok Antes era una más Vergiza para mí, güey Sí, güey Porque estaba solo Este Ramón Ahí son las fresas Que compramos Bueno, compró Juanito Dices que te tarda Como dos días Esa A lo mejor se me acaba ahora O Yo creo que hoy sí, güey Ojalá y sí Sí Son 20 kilos, ¿no? Dijimos Lo que sí Que el camarón Vamos a quedar cortos Sí No lo calculamos bien Normalmente no acabamos Un topper eso lleno Pero pues ahora Y es un chingo, güey Ahora vamos a hacer La merma a mitad Pero que Así que el que Le cante es sharofish Va a alcanzar Y que no Ay, sharosón Oye, sí, ¿eh? Hay carne seca La verdad está muy buena La carne seca, güey Yo me compré ¿Cuánto es? ¿Cuánto lo queda? ¿Es como un cuarto? Un cuarto Un cuarto, ¿verdad? Vendo Vendo carne seca Sola Vendo la pura carne Ajá Y la mando por envíos ¿También? A todo México Esa yo no me la sabía Sí Ya nos iría a México Un vergazo Otra vez No mames Sí, güey Pues ya, bueno, amigos Aquí ya se está exparciendo Juanito con su tema De primero domicilio Ya también hasta Manda a Ciudad de México Ya después tendrás En tu propia casa Y tus zoncharolas Algún día Pues ya que te pongas Más céntrico Que vayas poniéndose Un zoncharolas En todos lados En Guadalajara Sería muy chido, ¿eh? Sería muy peor, ¿no, güey? Sí, va a llegar un momento Por eso Yo no me desespero, güey A veces como que Sí me enfado De lo mismo Porque pues no Yo no estoy impuesto Es mi primer negocio, güey Y es todos los días, güey Algo muy esclavizado, güey Te contigo mucho tiempo Pero Yo tengo mi mentalidad De que un día va al fruto ¿Me entiendes? Va al fruto Y que un día Pues va a llegar la manera De que yo ya lo pueda dejar Y que empiece a darme solo ¿Me entiendes? Sí Aunque eso es imposible, güey Porque como dicen Al ojo del vaquero Estén ganado, no, mamá Así, ¿no? Algo así Tiene que estar ahí Para estar bien Pero pues Esperemos cada vez Me pueda separar más del negocio Nomás así Para ir a checar Y todo ese rollo Que ya no me llegues como patrón Y checar que todo esté bien Y que todo eso Porque sí, güey Estás chamando de todo Ahorita yo llego Y todavía me pongo a jalar Sí, siempre te veo Ayudarle a los morros Sí Porque pues todavía Estamos aprendiendo todos Es lo chido Sí Pero pues bueno, amigos Yo ahorita también voy a ir camino Con Manuel Porque me dijo que Que iban a grabar unos cuantos videos No sé de qué Y de ahí pues Ahorita te caigo nomás al rato En las charolas Arre, no, bienvenidos Para ir allá con ellos Y comprar una Una charola de camarón Antes de que se acaben Una charola Y a ver si a la semana Me presta el carro Pide el super Sí, te lo presto Queremos ir al super No pasa que me entreguen El Tesla Porque no lo traigo Porque ahorita lo traigo Más que el puro super, güey Ah, sí, modo Ah, sí, modo Ahí está Pues bueno Ahí tú síguele pelando El camarón Me estoy pelando el camarón Pero bueno, amigos Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Les espero que os haya gustado Bastante Yo por lo pronto Me quedé ya más Con temas de universidad Ya no grabé Me estoy preocupando Ya por terminar Me faltan solo tres días Y de ahí pues Nos vamos una semanita A Los Ángeles Y a Las Vegas Allá con el team Y de ahí seguimos Con el verano Pero pues ahí les estaré contando Más adelante A ver cómo me va Y cómo se pone el tema Del verano Porque es lo que me preocupa Pero de igual manera No sé ustedes Coméntenme Qué les parecería Si vamos con Juanito Ayudarle a hacer Las charolas Aprender cómo las hace O de igual manera Ayudarle a entregar A domicilio No sé Estaría chido O algo que a ustedes Les gustaría que hiciera Con Juanito Así que pues nada Saben que me apoyan mucho Si llegan su like Suscriben Igualmente se activan La campanita Para que notifiquen Nos damos un nuevo video Estamos hoy lunes Miercoles y viernes Igualmente en Twitch Estamos un poquito Muy ausentes Por temas de universidad Pero no se preocupen Vamos a regresar con todo Ya saliendo O dependiendo De cómo vayan verano Pero pues bueno Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau Chau